¿Qué tal amigos? Le habla Demi Medranova. Estaba en este día tan bonito, tan peculiar. Voy a compartir con cada uno de ustedes ideas y conceptos que la gente millonaria, que la gente de clase alta comparte, que tú también podrías compartir y poner en práctica si realmente sientes deseo ardiente de triunfo. Uno, la gente millonaria son gente que realmente aprovechan su tiempo en actividades que realmente son de crecimiento, de productividad para su vida. O sea, no malgastan su tiempo en actividades inútiles, actividades que realmente no les va a llevar absolutamente a ninguna parte. Número dos, son personas que no se ponen a estar criticando o a estar hablando mal de los demás, sino simplemente buscan algo positivo en cada persona para enfocarse exactamente en las cosas que sean posibles de esa persona y para aprender de ese tipo de persona. Tres, son personas que constantemente están creando nuevas oportunidades. O sea, de cualquier problema que se les presentan, van y buscan la oportunidad, tratan de hacer lo que haya que hacer para convertir cualquier inconveniente, cualquier problema en una oportunidad. Y por eso que realmente siempre están llenos de oportunidades, siempre están llenos de suerte, como digamos, llenos de suerte. Porque simplemente en vez de enfocarse en el problema, se enfocan en lo que realmente podrían sacar de ese inconveniente, de ese problema. Y por eso realmente son personas que constantemente están llenos de oportunidades, llenos de suerte, llenos de abundancia, porque simplemente no ven los problemas como problemas, sino los ven como retos que les podría ayudar a seguir creciendo, a seguir funcionando, sobre todo alcanzar todo lo que ellos quieren para su vida. O sea, el siguiente hábito que la gente mayoritaria viene siendo, son personas que realmente son disciplinadas. O sea, si ellos dicen, voy a hacer esto, van y lo hacen, porque yo entiendo que si realmente no lo hacen, pues su vida no va a marchar igual. O sea, si ellos se proponen, dicen, hoy voy a hacer 15 minutos de deporte, déjame decirte, aunque realmente no hagan los 15 minutos de deporte, pues por lo menos hacen 10 o 12 minutos, pero nunca se ponen a estar postergando, o sea, estar aplazando para el día siguiente, etcétera, etcétera, sino simplemente cualquier actividad que se haya marcado hacer, van y lo hacen, porque yo entiendo que eso viene siendo la ley del éxito. Ser disciplinado, hacer lo que realmente, hacer que realmente las cosas sucedan para que haya un resultado, porque no existe ningún, no hay resultado, sino simplemente no nos damos la oportunidad de ponernos a hacer eso que tanto deseamos para nuestra vida. El siguiente hábito que la gente millonaria solo lleva a cabo es que son personas que realmente aman lo que hacen y hacen lo que aman, y por eso realmente siempre está lleno de energía, de motivación, de entusiasmo, siempre tienen su lengua, una palabra positiva para transmitirle a los demás. Entonces yo quiero que tú también hagas exactamente lo mismo, que constantemente te mantengas siempre pensando lo bueno, lo necesario, y nunca de un paso atrás, mi hermano, mi hermana, ni para tomar el impulso, porque una vez que nosotros nos ponemos a estar de holgazán, o sea, de vagos, es cuando nuestra mente empieza a cambiar, nuestra vida empieza a cambiar, y cuando nuestra vida se va desapareciendo de este planeta porque simplemente no estamos haciendo las cosas que deberíamos ser, hacer, y por eso realmente siempre nos estamos quejando, sintiendo pena y lástima de nosotros mismos y de nuestro mundo exterior, de que no hay oportunidades, de que la cosa va mal, de que realmente no vamos a poder alcanzar esto o aquello, y por eso realmente nuestra vida no cambia, etcétera, etcétera. Nada, gracias por tu tiempo y espero que estos hábitos que he compartido contigo y que he compartido también en otros vídeos te siguen ayudando a ti a que sigas cambiando tu forma de pensar, actuar y funcionar. No dejes, por favor, déjame tu comentario en mi debajo, por favor, gracias, y por ahí nos vemos.